Y seguimos recabando información, detalles, imágenes para que usted conozca lo que ha sucedido hace unos instantes, pero el bloqueo hace 72 horas, la situación se volvió tensa esta mañana porque la Policía Nacional Civil tenía la orden de desalojar pacíficamente a quienes se encontraban allí en la carretera bloqueando el paso a los automovilistas, esto en Quetzaltenango. Vea lo que nos han comentado a través de las redes sociales, de esta información que sigue trascendiendo, la Policía Nacional Civil nos amplía que un grupo de manifestantes intentó incendiar una plataforma que se encontraba en el lugar y nuestros agentes de inmediato evitaron que el fuego se propagara y han compartido junto a la información este video que producción le estará dando en este momento play para que usted vea lo que han compartido la Policía Nacional Civil hace unos instantes sobre el bloqueo CA2 para que conozcamos cuál es la situación que se estaba viviendo. Se dice que a esta hora ya se encuentra el lugar desalojado, nos imaginamos que la situación permanece tensa porque hubo lanzamiento de bombas lacrimógenas, también disparos, los cuerpos de socorro se encuentran allí en el lugar al igual que la policía como usted ve y se dice que ya está el área despejada, pero no se sabe si van a volver a tomarla porque el enojo, el descontento de los manifestantes es bastante evidente. Lo mejor es que si usted tiene que viajar a Quetzaltenango y tiene que hacerlo obviamente sobre la ruta CA2, mejor manténgase informado en el transcurso de esta mañana para poder saber si la situación se regulariza, si se calma, para que usted no se vea afectado porque fueron 10 kilómetros de ambos lados que se vieron afectados con la fila de vehículos, de trailers, de transporte pesado que sabemos que transita constantemente por el lugar. Ahí está la plataforma que habían querido quemar, que habían intentado quemar este furgón y la policía pues con su esfuerzo estaba tratando la manera de apagar estas llamas que alarmaban por propagarse, por hacerse más grande esta noticia, esta situación. Así que ahí hay otro video que también nos publica la Policía Nacional Civil en estos momentos. Nos indican, en este momento empiezan a circular los vehículos que se encontraban varados por el bloqueo en Coatepeque y Quetzaltenango. Como le indicábamos, 10 kilómetros de fila de vehículos aproximadamente en ambos lados. Han compartido este video donde se ven a los agentes antimotines allí en el sector y vamos a darle play entonces para poder saber qué fue lo que sucedió y qué fue lo que quedó grabado en este video que ya ha sido compartido en las redes sociales. Vamos a ver en estos momentos como los vehículos que ya se encontraban ahí desde hace varias horas esperando poder pasar ya se encuentran movilizándose para que no se vean afectados porque sabemos que algunos de ellos trasladan productos perecederos si esto les llega a afectar a los pilotos de estos transportes, les indican y les dan una orden, les dan una hora para que puedan llegar a sus lugares de destinos y ellos pues con este trabajo bastante difícil y cansado de manejar por horas, aún así se ven afectados al quedarse varados por cualquier tipo de bloqueo, no solamente el de esta ocasión, sino también los diferentes bloqueos que se han dado en las carreteras de nuestro país. Así que ya se encuentran los vehículos movilizándose. Por el momento, cualquier situación puede cambiar en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, por ello le indicamos que permanezca en sintonía de nosotros. Detiene todo noticias. 9 de la mañana, 44 minutos, momento de un corte comercial y enseguida regresamos.